¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ocho Deportivo. No hacemos mucho preámbulo porque los seres humanos que se sientan a este lado de la mesa han hecho algo especial en sus vidas, pero fundamentalmente en el deporte. Hoy tenemos a un lanzador, ¿verdad? Y le llamo lanzador porque yo creo que Lenín Picota no ha dejado de ser lanzador. Lanza tomates, lanza cebolla, lanza ajo, pasta, porque la vida es de lanzar a veces, arriesgarse con picheos al medio, picheos pegados, tirar un picheo de desperdicio. La vida te enseña a lanzar de todo para buscar el éxito y creo que ser lanzador fue tu mejor decisión de tu vida, Lenín. Bueno, sí, gracias Levi por tenerme aquí, poder participar con ustedes. Y la verdad es que sí, toda la vida me gustó lanzar, como tú dices, en diferentes ámbitos. He lanzado en béisbol, he lanzado en restaurantes, he lanzado en bares, en muchos lugares, pero lo más satisfactorio es que uno va a hacerlo con cariño, con pasión y que le gusta a uno lo que hace. Fuiste firmado por los caranales de San Luis y hubo una temporada en Ligas Menores, la de 1986, que fue espectacular. Y la pregunta directa es qué pasó después de ahí porque luchaste, AA, algunas intermitencias, llegaste hasta AAA, ¿por qué Lenín Picota no llegó a grandes ligas? Oye, esa pregunta me la han hecho millones de personas. No te creas que los números están, tú los has visto. Yo estuve en el año 1989, si no me equivoco, no miento, 1993. Yo estuve 26 juegos salvados, me convirtieron en cerrador, de abridor a cerrador. ¿Siempre con los caranales? No, esto fue con los expos de Montreal. Sí, con los expos, sí. 26 juegos salvados, 1-89 de efectividad. ¡Wow! Y fui jugador más valioso de los juegos de estrella. Y a mí me llega el coordinador de Pichedo de Ligas Menores durante la temporada, faltando como un mes para terminar la temporada, ya yo tenía unos números espectaculares, y me dice, Nardi Contreras se llama, me dice, a final de temporada tú vas a ir para la Liga, se expanden los rosters y tú vas a ir para la Liga a ayudar a John Wetland y a Mel Rojas, que son los que estaban cerrando. John Wetland, que pasó a los Yankees después. Que pasó a los Yankees después, él era el cerrador de los expos. Y me dice, tú vas a estar ahí de relevo, vas a ayudar. O sea, me tragué la saliva, tú estás hablando en serio. Dice, ya eso está, tú vas. Bueno, seguí pichando bien, terminamos, fuimos a la final, a los play-offs. Justamente faltando dos días para que se terminara la temporada, cayó la bendita huelga que cayó justamente durante la temporada. ¿94? ¿94, exactamente. Justamente ese año cayó la huelga y no pude subir a Grandes Ligas. Me pusieron el rostro de Grandes Ligas, se arregló. ¿Te acuerdas? Hubo un tema de que los jugadores que brincaban la huelga, que me llamaron que te vamos a pasar a la Grandes Ligas, para que vayas en sprint training con los que no están apoyando la huelga. Mi papá me asesoró y me dijo, no vaya. Y bueno, comentí eso de no pasar y resultó que nunca se dio. 1995 fue otra historia. Eso es otra historia. Después ahí estuvimos en AAA con los Expos, después me pasaron a Seattle, los marineros de Seattle. Y de ahí entonces decidí irme para Asia. Claro, porque ahí además había un buen dinero. Exacto. Corea fue una de las Ligas. Y pues uno también tiene que pensar en su futuro, ¿no? Así es, exactamente. Asegurar el futuro y obviamente ha sido un hombre de béisbol todo ese tiempo. Yo recuerdo que tú no es que hayas venido a Nicaragua con Chinandega en el 2004. No, no, no. Habías venido antes a Nicaragua en un momento donde la Liga de Primera División abrió extranjero. Correcto. Y recuerdo una imagen así en la tele de que estabas calentando y el catcher no te podía parar la pelota. Y tiramos duro, tiramos duro. Si había tuve esa situación varias veces, lo que pasa es que la bola mía se movía bastante. Ah, ok. Se cinqueaba. Se cinqueaba. Entonces a veces se le ven un poco incómodos a los catchers. Pero ya se iban habituando, ¿no? De hecho, uno de los juegos más que estábamos hablando fuera de cámara, uno de los mejores juegos míos, el no y no rum, famoso contra León en una serie final, es todo lo que echó Matamoros, Adolfo Matamoros. Y la verdad es que él siempre fue, me sentí muy cómodo con él como catcher y son cosas que pasan. ¿Vos sabés que estuve en ese juego? Me tocó ir a cubrir ese juego. Bueno, como en León no hay condiciones así como para los medios, entonces me tocó estar encima del dogado de Primera. O sea, yo me quedé con la duda del golpe de Juan Vicente López, porque lo recuerdo como que fuera ayer, de si Juan Vicente López metió exageradamente la mano para el golpe. ¿Qué? Dentro del mundo del bateador, eso hasta donde lo permite León para ir es válido. Claro, claro, sí, exacto. El brazo no puede pasar el hong, no puede pasar el área de la raya. Y todo el mundo lo vio menos el Ampayer. En realidad yo estaba tan enfocado. Digo, desde la perspectiva del bateador, ¿él va a buscar a qué? A llegar, a buscar a base. Y tengo entendido, pues, me dice el jugador. Hacer ver el golpe es real. Noel Ares era el manager del equipo de León. Y después de pasar el tiempo, ya hablando con los jugadores que estaban en esa vez, me dice, mira, que Noel estaba diciendo, pero tócale la bola, hágale algo, llegue a base. Hasta le estaba diciendo, como hablaba Ernesto, como hablaba Noel, de que hicieran lo que tenían que hacer para llegar a base, porque le estaba tirando un juego perfecto. No era no gino rumbo, hasta esa fue, era perfecto. Y bueno, Vicente López era el octavo bateador, porque ese era el lado 20, perdón, él era el sexto bateador, porque ese era el lado 25, 24, perdón. Y entonces después llegó a base, pero saqué los próximos cuatro lados. Correcto, exactamente, y fue algo espectacular la celebración, fue algo lindo, porque yo además nunca había estado en un juego sin ni carrera en mi vida, y me tocó verlo en una final, que es muy difícil, hay mucha presión, pero además, lo tiraste en León. En León y a las 11 de la mañana, que tú sabes que en enero, en la temperatura, bueno, estamos ahora mismo... O sea, no es como que lo tiraste en Chinandega, con todo el apoyo del público y todo eso, lo tiraste en León y en la final. Sí, así es, bueno, es un juego de verdad que para recordar y de toda la vida. ¿Qué no sabemos de ese juego? ¿Qué pasó en el dogado? Pasaron mil y una cosas que... Mira, son cosas... Yo estaba tirando en tres días de descanso. Para comenzar. Ajá, yo estaba prácticamente cansado, pero estábamos que teníamos que ganar ese juego, ese era el sexto juego, y me dice, Manel, tú puedes lanzar, yo te puedo tirar unos cuatro o cinco innings, yo te puedo ayudar, pero tenga ahí alguien listo, por si acaso. Y yo me acuerdo ese día, yo me había venido en mi carro de Panamá, yo estaba en mi carro afuera del estadio, como estábamos practicando antes, yo me quedé en el aire acondicionado sentado y refrescándome antes de entrar al juego, ¿no? Cuando ya faltaban 45 minutos, salgo yo de mi carro, me uniformo, me voy para el bullpen, cuando estoy calentando, yo no llegaba a la bola al home. O sea, el catcher estaba ahí, yo piconazo, 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 y trataba de ponerla a la bola para tirarla detrás y la tiraba detrás alto. Voy a decir, estoy demasiado cansado, dijiste. No me sentía cansado, sino más que nada era como fatigado, fatigado. El brazo no se sentía cansado, no me sentía mal. Pero lo que me llamó la atención fue que cuando yo voy caminando hacia adentro del logado, el manager Roberto Kelly estaba fuera del logado y me dice, yo le digo, esto, está, y tenga alguien listo, estoy listo, estoy listo, no te creo que te pueda ayudar mucho, sale y le digo, va a tirarme una blanqueada, me dice así, va a tirarme una blanqueada. Yo, ajá, ajá, me pongo a reír y me siento en la banca. Cuando veo que estoy pasando el juego, va pasando el juego, va pasando el juego, yo no realizo que estoy... ¿En qué inning te percataste? ¿En el quinto o sexto? En el sexto inning. En el sexto inning yo me percaté que nadie se acercaba a mí, nadie me hablaba, yo estaba sentado abajo. O sea, que el logado de León tiene la banca abajo, uno no puede ver el juego. Es correcto. Estoy sentado ahí, yo agarraba una toalla, que si yo llevo una toalla con hielo, le echaba amonía y la ponía en agua bien helada y me la ponía aquí en la cabeza porque el calor era sofocante. Entonces me la ponía aquí durante inning y la aspiraba así para que la amonía te ayude a respirar a profundidad, como hacen los boxeadores. Claro, claro. Y entonces, para refrescar un poco por dentro del cuerpo y eso me ayudó, pues me seguí lanzando y gracias a Dios, pues, hicimos esa hazaña. Era una cosa que hay días que tú te sentías que ibas a tirar unos hinorrón y te traban a palo. Eso me lo han contado incluso Picharete Grande. Sí, eso pasa mucho. Y, bueno, al final, Chinandega perdió la final en el séptimo juego en Chinandega, que fue doloroso para esos fanáticos que son muy apasionados. Pero vamos a hacer una pausa. Era inevitable hablar de esto, del juego. Si Quindy Carrera era el enin picota y su trabajo como lanzador, porque además él estuvo representando en el primer clásico mundial de béisbol a Panamá. Y se enfrentó a los cubanos que no creían ni en su mamá en esos días. Vamos a la pausa. De regreso con ustedes. Lenín, te llevo rapidito en la máquina del tiempo a ese primer clásico porque fuiste número uno de esa rotación. Así es. Le lanzaste a Puerto Rico en la casa de Puerto Rico. Sí, ese otro gran juego, pues, un... Qué bonito, ¿no? El primer clásico que se efectuó en el 2006, primer clásico mundial. Y la verdad fue un honor poder ser el primer lanzador tomado en cuenta para abrir contra Puerto Rico en Puerto Rico con ese estadio que, bueno, no se sabe de Iván Rodríguez, Bernie Williams, Carlos Beltrán, Alec Cora. O sea, hay un turno que te acordé de alguno de ellos, que te trabajó, que te hizo... El de Bernie Williams. Bernie Williams lo trabajé hasta tres y dos. Y después yo tenía mucha confianza en mi split. Claro. Y le tiró un split de strike. Y el catcher, pues, sacamos doble play en segunda. Ese fue en el primer inning, precisamente. Ese turno, pues, me peleó. Me hubiera podido poner en problemas porque había un solo bajo. Si daba la base por bola, primera y segunda, y venía a batir a Carlos Beltrán. Y, bueno, sacamos el doble play. Ese es el ágil que estaba... Sí, 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 estaba fuerte. Estaba fuerte. O sea, hacía poquito Bernie Williams venía a ser líder de bateo de la Liga Americana. Claro, y Carlos Beltrán, y Iván Rodríguez, y el otro... Imagínate que... Carlos Delgado. Carlos Delgado estaba ahí también, sí, Carlos Delgado. Alex Sintrón, Benjamín, ¿cómo se llama? Benjamín, uno de la tercera base, con Bosto, creo que... Valentín, Valentín, Valentín estaba ahí. O sea, aún estaba Mike Lau en ese equipo. Mike Lau también estaba ahí. Sí, sí, sí. O sea, ellos tenían un equipazo, equipazo. Y el que le tocó lanzar fue a Javi Vázquez, fue el que lanzamos en contra. Él salió en el segundo inning. Que lanzó con los Yankees también. Que lanzó con los Yankees también. Qué bonito, qué bonita experiencia. Y te tocó ese Cuba durísimo, ¿verdad? Sí, también, juego que tuvimos nosotros para... Digo, Panamá, pues, no te tocó lanzar a ti, pero Panamá. Ese lo abrió Bruce Chen. Bruce Chen fue el que abrió ese juego zurdo. Y esto tuvimos en la pelea hasta el último inning con la base llena. Creo que Julieski metió un palo ahí. Un palo para ganarnos. Pero antes de eso, nosotros tuvimos las bases, éramos un club. Teníamos las bases llenas y estaba bateando Rubén Rivera con un A.O. Y lo tenían en tres bolas cero strike. ¿Esa es la mejor? No, dos bolas cero strike. Le tiraron el picheo que él se quitó, pero nadie sabe, como el tiempo de Matrix. La película Matrix que te quita en cámara lenta y le pasó la bola. Le golpeaban y nosotros ganábamos. ¿Ese es el mejor equipo panameño de la historia? Puede ser uno de los mejores equipos, sí. Sí, en nombre sí, pero en actuación yo creo que fue el mundial que fuimos en el 2003 en Cuba. En Cuba, sí, sí, yo sé. Y estuve ahí también. Te digo porque había grandes ligas ahí. Sí, ahí estaba. Y peloteros consolidados. Cómo no, ahí estaba, sí, ahí estaba. En 2006, claro. Carlos Lee, Rubén Rivera. Estaba Carlito Ruiz ahí, Calicho. Carlos Ruiz, estaba ahí, Calicho, cómo no, que era el catcher. Sí. Pero qué lujo que Calicho te estuviera cachando ahí. Ya, bueno, ya, él todavía no estaba, no estaba, tengo una anécdota, después un poquito larga, pero con Calicho Ruiz, en Dominicana. Fuimos la primera combinación de panameños jugando con el I6, con los tirs del I6, que ganamos un juego en Dominicana. Qué bonito, qué bonito eso. Tengo muy buenas experiencias ahí. Qué bonito. Y el Clásico, pues, abrió las puertas a otras posibilidades y generó una emoción en Panamá. He respetado a Panamá, ¿sabes por qué? Porque le han dado mucha atención a esa Liga Juvenil. Esa Liga Juvenil es un éxito. Sí, eso es grande. Es más grande que el mayor. Le tengo en vida de la buena, fíjate. Sí, eso se llena en estadios. No, y eso es lo más grande, cómo la gente apoya. Pero además ha producido mucho pelotero firmado. Mucho. Y la más grande liga que ustedes tienen es... Te das cuenta ahora. Hemos firmado como 40 muchachos, ahora nuevos, solamente en este enero, que es la fecha de tope, el 15 de enero, creo que, empezaron a firmar peloteros. ¿Cuál es el límite de esa Liga, el límite de edad? 17. O sea, que cumpla 18 este año. Ya está. Sí, ese Juvenil, sí. Ya está. Y es un buen torneo. O sea, ahí sale mucho prospecto. El Lleva Pomarito, su 23, no va acorde a producir más firma. Es correcto. Ya. Alguien tiene que entenderlo en Nicaragua. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Vamos de nuevo con Lenín Picota. Lenín, tu experiencia en Nicaragua ha sido tan fenomenal que hasta abriste un restaurante lleno de edad. Sí, ahí dentro de la pasión nuestra, como tú dices, tirando, ha sido tirar también algo de lo que nos apasiona mucho, que es la cocina, ¿no? Nos gusta mucho, me gusta mucho la cocina. Y inventar platos, hacer recetas, buscar recetas. Pero la preferida siempre ha sido la comida italiana y la verdad es que a la gente le ha gustado. Además que tu ascendencia es italiana. Sí, la descendencia larga, como se dice, es italiana, sí, pero creo que lo que quedó de lo poco de lo italiano, pues lo llevo yo y me ha gustado siempre. ¿Son pastas frescas las cocinas en el momento? Todo lo hacemos al momento, la salsa, o sea, todo lo hacemos de cero con tomates naturales, con todo, la carbonara, con, o sea, todo se hace de natural. Claro. Y las recetas son, las aprendí de un chef italiano muy famoso que me puse a estudiar y él tenía un canal de YouTube y a la vez tenía página web donde uno, pues, me voy afianzando un poco más en lo que es la receta. Me gusta eso. Una mentalidad como que si tuviera 25 años tratando de lucharle a la vida. Así es, uno siempre tiene, mientras tenga la disponibilidad a la salud, yo creo que uno tiene que buscar otras metas. No creas que soy tan neófito con el tema de las pastas. ¿Ah, sí? Me dijo alguien que cuando el hilo de espagueti o pasta específica sale de una máquina de cobre es mucho mejor. Correcto. Ahora explícanos por qué. Bueno, hay máquinas... Y no le cocina este programa, ¿eh? Hay pastas, o sea, que la hacen de cero con la harina y te van estirando la masa, te van estirando la masa y al momento de seguirla estirando ya ya va rompiendo y se va haciendo la pasta. Las cortan dependiendo de la forma que tú las quieras. Pero el tema de las máquinas, o sea, todo tecnológicamente ha avanzado tanto que ya te hace ese trabajo donde tú metes la masa y ya solamente te hace las pastas como tú quieras. El secreto de la misma pasta en sí está no solamente la harina, sino el tipo de levadura que tú usas, el tipo de cómo tú haces el agua, hasta el azúcar que tú le echas. Todo eso. Porque además me dijeron, porque soy un preguntón de primera categoría, que la pasta exitosa es la que absorbe el condimento que puede ser el tomate, todo lo que le pones. Si esa pasta absorbe, es un éxito. Sí, porque lleva más gusto, ¿no? Lleva más gusto. Es por eso que tú ves que muchas veces en Latinoamérica se utiliza mucho de que tú haces la salsa, tú tienes la pasta y después mezclas las pastas con la salsa. Claro. Pero, ¿qué pasa? La pasta sigue creciendo, la pasta se pone, tú sabes, y lo que se hace en Italia y en los lugares italianos, los graderos de restaurante, te sirven la pasta y sobre la pasta, entonces se sirve la salsa. Correcto. Pero el secreto es tú poder tener la pasta que te absorba, porque si no vas a tener la salsa que te sabe algo y la pasta que te sabe otra cosa. O que te sabe a insípida. Insípida, claro. Entonces, tiene que tener la pasta a un buen punto. Y te doy un secreto. Claro. Parte de lo que se usa en la salsa es la misma agua donde tú hierves la pasta. También, eso me lo dijeron. Eso es para la consistencia, porque viene el almidón de la pasta, entonces tú le echas un poco que te da la consistencia a la salsa. Este hombre sabe de verdad. Sabe tanto como armar el picheo de la Selección Nacional de Béisbol. Yo siempre dije que tenías que estar en la Selección de Clásico Mundial. Pero claro, ¿y cómo no? Sí, el hombre que más conocía a los pitchers nicaragüenses, no solo a eso, pero conocías también a los rivales y además tenías buena experiencia manejando, no solo como manager, sino también manejando picheo en Nicaragua. Y además, tu experiencia profesional ayudaba mucho para eso. Y yo lamenté que no estuvieras, pero al final te llamaron para la Serie del Caribe. Sí, gracias a Dios. Yo creo que yo siempre he estado disponible, con disponibilidad de poder participar. ¿Por qué? Porque yo vivo en Nicaragua. Tengo, mi abuelo era nicaragüense. O sea, tengo cierto grado de raíces de nicaragüenses que me afilian a mí a poder sentirme parte de Nicaragua. La tensión que he tenido con los nicaragüenses, los fanáticos. Aquí se vive el béisbol cinco veces más que en Panamá. El béisbol aquí es el deporte que en Panamá todavía ya el fútbol ha pasado. Sí, ha crecido. Y ya no es tanto el fanatismo por el béisbol. Pero cuando esa liga juvenil llega a la final... Ah, no, sí, se llenan, se llenan. Y con las juveniles también se llenan, o sea, juveniles y mayor. Sí, sí. Pero yo quería participar porque he estado aquí ya directamente participando ya cuatro años. Pero Nemesio no te llegó en la oferta. No, 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 no fue eso. Creo que ellos tenían ya un plan. No, y además Panamá ya te había dicho, ¿no? Sí, también, ya habíamos hablado y pues sí me dijeron antes de la sub-23 de que me iban a tomar en cuenta para la serie El Caribe. Y yo con mucho gusto, para mí, como yo digo, no, mi profesión es pitcher y mi maestría es coach y pitcheo. Entonces me gusta trabajar con los pitchers, me gusta enseñar, ver debilidades. Hay ciertos pitchers, pues ya dependiendo de la edad que tú no puedes cambiarlo, pero sí puedes ayudarlo a mejorar. Entonces esa es la parte que a mí me gusta. No buscar, o sea, no decirle a ellos, mira, estás dejando la bola alta, sino decirle por qué estás dejando la bola alta. ¿Por qué el release point está aquí? Así es. Y debería estar aquí. Sí, porque muchos dicen, hey, estás dejando la bola alta. Yo sé que la estoy dejando alta, pero ayúdame tú, dime qué tengo que hacer para bajarla. Entonces, para eso estamos, ¿no? La pedagogía y la forma en que la entrenamos. Chagui, aquí tenemos un invitado para hoy el viernes. ¿Te atreves a cocinar en vivo? Ah, claro. 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 Eso es. ¿Alguna persona? Eso es lo que me digan, ¿te atreves a tirar un bullpen? Vamos a la pausa y regresamos enseguida con más, no se vayan. De regreso con ustedes, ¿cuál es el mayor reto de manejar el picheo, tanto en un equipo de pomares, de liga profesional o de la selección nacional de Nicaragua? Porque Nicaragua es un país especial en muchos aspectos. Yo entendería que hay siempre algún reto que puede llevar una persona que incluso sabe tanto como tu persona. Mira, para mí el reto más grande que yo tengo en este tipo de asignación que me han dado, es hacer un buen trabajo. Yo creo que ayudar a los muchachos no solamente técnicamente, sino mentalmente al lugar donde vamos, la confianza que ellos puedan tener en sí mismos. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser de todos. Yo pienso que es la primera vez que Nicaragua va a participar en una serie del Caribe que para mí, después del Clásico Mundial, es la competencia más difícil que hay en el área de América Latina y América. Y llegar a un buen lugar, nosotros buscar, conseguir una clasificación, tener el material disponible y ayudarlo en la forma que podamos ayudarlo mentalmente, yo creo que eso va a influenciar mucho el resultado que nosotros podamos tener. Y te hablaba de esto porque, bueno, el picheo de Nicaragua es bien trabajado. Los lanzadores nicaragüenses pasan lanzando todo el año. Y en el Pomares no hay un control. A pesar de todas las restricciones, de tantos días, tantos picheos, hay muchos lanzadores que yo conozco que arrastran cansancio y arrastran pequeñas lesiones que se convierten en grandes lesiones. Es correcto. ¿Cómo estás trabajando ese tema? Porque es un tema real. Estás trabajando con un picheo que tiene 11 meses sin parar. Sin parar. O sea, porque son los mejores los que tienes ahí. Entonces, por lo tanto, ellos estuvieron en el Pomares. Y es un tema serio ese. Yo pienso que lo más importante es la parte que estamos haciendo ahora desde que empezamos los entrenamientos. Sabemos que muchos vienen con fatiga del Pomares y de la profesional. Entonces, hemos ideado un plan donde ellos no nos exigimos tanto en estos juegos. Ya sabemos el potencial de cada uno de ellos. O sea, no es que ahora lo que ellos hagan en estas prácticas va a definir si va a estar o no va a estar en el equipo. Pero sí tomamos mucho en cuenta el tema de que la verdad es que poderlos dosificar lo suficiente para que ellos estén ahora mismo a un 100%. Un entrenamiento que viene de cansancio a poderlo elevar y mantenerlo durante seis juegos, ¿no? Seis, ojalá sean ocho juegos que tengamos allá. Pero algo básico que hay que hacer, pienso yo, y como parte de una sugerencia, es de que los muchachos, los pitchers específicamente, durante la semana que no están jugando, puedan trabajar en el gimnasio. Aquí el gimnasio es un mito. Rapidito. ¿Cuál es el cálculo que han hecho ustedes? Las posibilidades reales ante Curazao, ante Panamá. Yo veo, no solo Puerto Rico, podemos hacer algo. Podemos hacer contra Puerto Rico y cuidado una cosa con Dominicana. Porque en estos torneos, yo no quisiera decirlo en cámara, ¿no? Pero son torneos que muchos van a disfrutar y a divertirse. Y pasan cosas, hay juegos inspiracionales de lanzadores. Y también Miami, cosas que pueden ser fuera del terreno, que puedan influenciar para nuestra verdad. Ya te entendí. Ya me lo quiero decir. Solo te faltó poner un cartel así. Y los juegos son a las 10 y media de la mañana. Además. O sea, que a nosotros puede que nos convenga. Además, buen punto ese. Excelente. Lenín, quiero agradecerte por tu tiempo. Yo creo que esta entrevista puede ser unas tres horas. Pero no tenemos ese tiempo. Pero vamos a hacer otra entrevista. Cocinando serían dos más. No, pero yo te lo voy a dejar para hoy en viernes. Que es un programa donde cocina en vivo y todo eso. Y pues ahí que te pregunten de todo el tema de la cocina. Que ya hablamos algunas partes técnicas de eso. Porque no creas que solo era béisbol hoy. Pero quiero agradecerte tu tiempo. Éxito. Que ese picheo tenga salud. Bueno, muchas gracias. Y si esperamos darle a la gran fanaticán y caragüense. Que yo sé que van a estar pendientes. Un 90% del pueblo va a estar pendiente de esos juegos. Y yo creo que vamos a hacer todo lo posible. Porque salgamos bien por la puerta grande. Y lleguemos a Nicaragua con victorias. Y ojalá llegue a una semifinal o final. Claro, porque además es la primera vez en la Serie del Caribe. Hay que dejar una buena impresión. Claro que sí. Yo pienso que sí. En nombre de todo el equipo de producción. Quienes saben, la Levi Luna. Gracias, Lenín, por venir. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido 8 Deportivos.